Bueno, creo que con los años ha mejorado bastante y cada vez hay mujeres científicas teniendo más logros. Sin embargo, yo creo que por lo menos en las ingenierías hay algunas ingenierías que todavía se asocian mucho con hombres. Y a mí me parecería buena idea hacer cosas como estas o mostrar vídeos o películas a niñas pequeñas en primaria de ingeniería civiles, mecánicas, porque creo que eso les haría más ilusión. Yo por lo menos desde pequeña veía cosas de mujeres y me imaginaba si de grande podría hacer eso. Mi referente científica sería Margarita Salas, es muy importante una investigadora bioquímica española, fue discípula de Severo Ochoa y me parece relevante porque impulsó mucho la investigación en España en la bioquímica y la biología molecular y destaca por su contribución en la lectura de la información genética. Básicamente me gustaba mucho la química, la matemática, la física, también la biología, pero bueno, no tenía muy claro, pero sabía que en la ingeniería como tal tenía muchas salidas y de la ingeniería la única que me gustaba era la química. De hecho, la química me parece que es muy viva y que lo puedo ver en todos sitios. Me parece que es algo que le puedo dar mucha aplicación y por eso me emociona y decidí escoger esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!